De Autocentro De Autocentro voy para Macané E o Aicuento voy para Maiari De Autocentro voy para Macané E o Aicuento voy para Maiari El cariño en que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la babita Yo no lo puedo evitar Cuando guay cae chan chan En el mar se enllar arena Como sacudía libre A chan chan le daba pena Libia el camino de baja Que yo me quiero sentar En el cuel tronco que veo Y así no puedo llegar De Autocentro voy para Macané E o Aicuento voy para Maiari De Autocentro voy para Macané E o Aicuento voy para Maiari De Autocentro voy para Macané De Autocentro voy para Macané De Autocentro voy para Macané De alto centro voy para Macané, yo hay cuento voy para Mayarí. De alto centro voy para Macané, yo hay cuento voy para Mayarí. De alto centro voy para Macané, yo hay cuento voy para Mayarí. Gracias por ver el video.